Buenos días amigos, un placer para mí nuevamente estar con ustedes y seguir la continuación de la muñequita que estábamos haciendo la semana pasada. Habíamos quedado donde yo les había mostrado cómo habíamos pintado lo que era la macetita, que con sólo una base cubría muy bien. Entonces vamos a tomar un colorcito más oscuro que el verdecito claro, que sería verdecito oscuro y vamos a hacer lo que son las sombras. Las sombras van a ir en esta parte de aquí al borde y aquí. Entonces vamos a hacerla. Esto nada más es la puntita del pincel que vamos a agarrar la pintura y vamos a difuminar así. ¿Ok? Vamos a hacerla todo alrededor. Igual vamos a hacer la otra parte de aquí abajo. Le damos vuelta a la macetita y lo hacemos. Aquí vamos todo alrededor. Sería un verdecito más oscuro del que estamos utilizando. Si lo hacemos en verde, porque si lo hacemos de otro color igual, se hace uno más oscurito del que estamos aplicando, del que sería la base. Entonces lo hacemos aquí. Amigas, no se les olvide el seminario que vamos a dar en la sede el 27 de febrero, si Dios lo permite, de 1 a 4 a la tarde para que llamen y le den toda la información. Ok. Ahora vamos a tomar un poquitito de cafecito oscuro y vamos a hacerle la sombra a lo que es el blanco. Y le vamos a hacer por el lado de adentro. Vamos a tomar aquí un poquitito de pintura en la pura puntita del pincel y lo vamos a hacer igual. Ok. Entonces lo hacemos aquí. Acuérdense que la semana pasada les había enseñado cómo hacer lo que era el vestidito y poner lo que era el encaje. Entonces ahora la vamos a terminar completamente. Ok. Entonces lo hacemos aquí y vamos al otro lado de la macetita. Eso es para que no se vea tan simple donde se vea nada más pintado, sino se le ve aquí una sombrita. Ok. Entonces lo hacemos aquí. Este no pasa nada, es solo la puntita del pincel y lo pasamos así. Ok. Entonces ya tenemos lo que es la piecita, el piecito, perdón, y vamos a continuar ya lo que es terminarla de armar. Ok. Acuérdense que yo les había hecho, habíamos hecho lo que era la macetita, las manitas, y teníamos que pegarla antes de poner el encaje. Entonces ahora vamos a armar lo que son las piernitas. Entonces yo lo voy a introducir por aquí el mecatito y lo sacamos por este otro lado. Ok. Entonces va a quedar así. Y lo vamos a dejar al tamaño más o menos larguecito porque son dos macetitas que va a llevar. Pues vamos a cortarla aquí. Yo voy a armar una primero. Aquí vamos a armarla. Vamos a hacerlo aquí así. Vamos a introducir aquí. Y lo vamos a jalar. Vamos a meter el otro. Y vamos a agarrar aquí. Y ahora sí. Le vamos a hacer el nudo. Este tamaño, aquí el largo no importa porque lo estamos apenas armando. Ya cuando la vamos a montar en el tronquito, entonces ahí sí vamos a formar bien el tamaño. Ok. Yo procedo aquí a cortar. Y ahora sí. Voy a presentarla en el banquito, que sería este. Este lo hice diferente. Le puse aquí un sacatito para que no se viera, se viera diferente. Ok. Entonces vamos a montarla aquí. Entonces vamos a marcar las piernitas. Puede ser que las haga así o puede ser que ellas queden así. Entonces vamos a hacerla a este igual. Entonces vamos a introducir el mecatito en este. Y le hacemos este otro. Vamos a dejar los piecitos como que si ella estuviera bailando. Aquí los piecitos. Le queden flojitos. Entonces voy a hacerle el nudo. Que le quede así bien grande porque van a quedar más larguito. Ok. Vamos a hacerlo aquí. Ok. Unos tres nuditos para que no se zafen las macetitas. Ok. Pues aquí esta me va a quedar mal. Ah, aquí me quedó. Aquí cuando queda que los palitos son un poquito más grandes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un poquito de silicón. Y le vamos a untar en el último cordoncito. Y con la puntita de la tijera vamos a amarrar el mecatito que se quede en la macetita. Así como se está viendo aquí. Entonces aquí no se va a mover. Entonces, ahora vamos a tomar las dos medidas. Que me quede bien. Que me queden bien calzadas. Y vamos a pegar la maceta. Entonces, le vamos a untar todo el silicón alrededor. Aquí todo alrededor. Con mucho cuidado porque el silicón está muy, muy caliente. Le jalo las piernitas. Y la presento aquí. Ok. Aquí ya la tenemos. Vamos a dejar los piecitos que queden bailando. Y vamos a poner la cabecita. Aquí ya la cabecita ya la traigo con pelo. Este pelito se lo hice yo. Apuro de este colochito. Entonces vamos a poner la goma. Y la vamos a presentar aquí. Vamos a esperar a que seque un poquitito. Para poder poner el sombrerito. ¿Cómo hice yo el sombrerito? Yo la agarré y le hice un círculo. Agarré un círculo y lo hice. Le pegué el encaje todo alrededor. Y con un abra con hilo le hice para que quedara en forma de gorrito así. Adentro, para que ya se vea, le echamos un poquitito de guata. Lo voy a mostrar para que ustedes vean. Esto es guata. Entonces lo metemos aquí para que el sombrero no quede así. Sino que quede que tiene un relleno. Entonces aquí lo vamos a presentar. Y lo vamos a pegar por partes. Entonces aquí le vamos a presentar lo que es primero la frente. Voy a pegar aquí la goma. Y aquí vamos a ir acomodando lo que es el sombrero. Yo lo hago en varias partes. Aquí lo presento. Entonces lo pego en la parte de atrás para ir montando. Que me quede bien el sombrero. Aquí lo vamos majando. Ok. Vamos a hacer esta parte de aquí a un lado. Se pegan en las cuatro puntas. Lo hago para que amarre bien y quede bien bonito. Voy a darle vueltecita aquí. Le hacemos aquí otra partecita. Y le terminamos de pegar el sombrero. En estas, amigas, hay mucha variedad. Yo le puse unas fresitas en porcelana fría. Le puse un gatito. Pero eso es variedad de lo que uno quiera ponerle. Como quiera usted decorar la muñequita. Bueno, amigas, aquí está terminada la fresita. Si Dios lo permite aquí, las voy a ver. Si Dios lo permite en el seminario que vamos a dar en la sede de mujeres. Si Dios lo permite, el 27 de febrero de 1 a 4. Si gusta pueden llamar y con mucho gusto le damos toda la información. Y las dejo más con Mujeres del Domingo. Mujeres del Domingo.